Los debates en México, puro cotorreo. Ya pasaron 30 años desde que se realizó el primer debate en nuestro país y la neta. ¿Alguno de ustedes se acuerda de las propuestas de los candidatos? Obvio no, pero ¿qué tal de sus errores y tarugadas? El primer debate fue bastante aburrido. Fue en 1994. Ernesto Cedillo, Cuauhtémoc Cárdenas y Diego Fernández de Ceballo dialogaron mucho y debatieron poco. El segundo debate en 2000 tampoco estuvo bueno, pero tuvo sus momentos. El berrinche de Vicente Fox, por ejemplo. Hoy, hoy, si es opción de ustedes, yo voy a esperar aquí el otro fax. Espero que vayan hoy. ¿Se acuerdan cuando Francisco a la bastida derrama lágrimas de cocodrilo? Me ha llamado Chaparro, me ha llamado Mariquita, me ha dicho La Vestida, me ha dicho Mandilón. En 2006 la nota fue que Andrés Manuel López Obrador no fue al debate. Dejó platicando solos a Felipe Calderón, Roberto Madrazo, Patricia Mercado y Roberto Campa. Andrés Manuel López Obrador de la coalición Por el Bien de Todos decidió no asistir a este debate presidencial. Para 2012 la protagonista fue Julio Orayen, era la edecán y el mejor momento fue cuando Cuadri le pasó una repasada. Qué bueno. Tendremos el orden de participación de la candidata. En 2018 las burradas del bronco fueron la nota. Necesitamos mocharle la mano al que robe en el servicio público. Al final López Obrador fue quien más provecho sacó de ese debate. Ricky Ricky Canallín. Voy a cuidar la inversión. Cartera, la inversión. El último encontronazo entre Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez y Jorge Álvarez Maynes costó carísimo y salieron a darse con todo. Lo único rescatable fueron los memes del fosfo fosfo. Los debates en México. Puro cotorreo.